Hola, habitante de internet. Hoy te hablaré de una marca de zapatos muy mexicanos, por lo que estos son 6 datos que no sabías de la marca de zapatos Golden Ponies, así que quédate a ver este video. Número 1. Es una marca de zapatos, bolsos, ropa y accesorios hechos con materiales veganos. Número 2. Fue creada en el 2009 en Guadalajara por la emprendedora Erandy Gutiérrez. Número 3. Esta marca solo hace dos colecciones por año y se caracterizan por no seguir mucho las tendencias, solo la comodidad y diseños novedosos. Número 4. Los puedes comprar en su página, en algunas redes sociales y en algunos bazares. Número 5. Estos artículos son 100% mexicanos y veganos, ya que utilizan materiales como glitter, tela, piel sintética, corcho y plástico. Número 6. Sus zapatos son hechos a mano, por lo que tienes que hacer tu pedido y esperar algunos días para que te los envíen. Por lo que estos fueron 6 datos que no sabías de la marca de Golden Ponies. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Yo soy Sky y como alguna vez dijo Coco Chanel, para ser irreemplazable, uno debe buscar siempre ser diferente. Chau. 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 Gracias por ver el video.